Nos vemos en el club, nos cruzamos en la calle, palpitamos en la cancha, y ahora trasladamos nuestra pasión para escucharnos en nuestra radio. JEPU FM, estamos todos. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Brasil Acamaño afirmó que existe una crisis ocupacional. La presidenta del bloque de diputados nacionales de UNA alertó que hay que impulsar medidas que beneficien a las pequeñas y medianas empresas para retener el empleo. Señaló que las grandes compañías ya fueron compensadas por el gobierno con la devaluación del peso y la quita de retenciones, entre otras políticas. Defendió Acamaño el proyecto que el masismo presentó en el Congreso, con un régimen preferencial para trabajadores de 18 a 24 años y mayores de 45 años, que son, dijo, las personas de las que primero se desprende el empleador cuando hay una crisis ocupacional del estilo de la que tenemos. Fernando Chino Navarro expresó dudas sobre la conveniencia de que Cristina Kirchner sea candidata en las legislativas de 2017. El diputado provincial y referente del movimiento Evita insistió en que la exmandataria decidió no conducir ningún sector político. Nosotros achicamos la cancha a Kirchnerismo versus Macrismo y esto no es hablar mal de Cristina. Yo la adoro, afirmó. Esta etapa requiere que no seamos funcionales a Macri y hay muchos compañeros que se aferran a Cristina. Y eso a Macri le sirve porque desvía la atención de los problemas reales, expresó Navarro. Paro en dos líneas de colectivos por la falta de seguridad. Lo realizan choferes de las líneas 165 y 112, luego de que dos colectiveros fueran golpeados y asaltados en las últimas horas en la localidad bonaerense de Monte Grande. En estos momentos, los trabajadores realizan una asamblea de la que estaba previsto que participen jefes de la policía de la zona sur y representantes de la empresa para tratar la cuestión de la seguridad. De acuerdo a los resultados del encuentro, se resolverá si continúa o no la medida de fuerza. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red.